Perro inclinado Tassili guagua Salín Salín, que la veas Que vengas a ver Perro inclinado Miau A ver, si me haces un explícito Digo un guau Guau A ver, quiero ver que tanto puedo hacer con ese pantalón A ver, si, si puedes Guau Angie La yoguina A ver, mis dos hijos haciendo yoga Guau Guau, sí que sabes Qué bonita Angie ¿Qué le sale? Bonito Guau Guau ¿Qué estás haciendo? ¿Yoga?